familia de artesano bienvenidos a un nuevo vídeo esto es manos que emocionan miren nada más qué belleza tenemos frente a nosotros esto es artesanía elaborada a partir del barro nos encontramos en san miguel de nextat y loyan cuna de alfareros esta comunidad que pertenece al municipio de sautla sautla cabe mencionar es un municipio que se ubica en la sierra oriental del estado de puebla a unas dos horas aproximadamente de la capital poblana puede ser más o menos depende de muchos factores y nos encontramos con mi buen amigo benny ahí está mi buen amigo benny él está exponiendo su trabajo en la segunda expo artesanal que se está llevando a cabo en esta comunidad a ver mi buen amigo benny coméntanos qué es lo que estás exponiendo y más que nada cuántos años lleva siendo artesano a ver estamos poniendo lo que son los platos de paisajes todos los platos los fabricamos ahí en la casa no este todos son hechos a mano este ahí hacemos la charola las tejas también los platos este y también pintamos todas las bueno todos los paisajes aproximadamente lleva un tiempo de pintar un plato como 25 a 30 minutos más o menos y este también pintamos lo que son las macetas todo lo que está de tu lado este aquí mi mamá está presente me hacen las las cazuelas las ollas también hace cajetes y pues varias figuras así de lo que son de barro sí pero pues lo que más nosotros bueno en mi caso es lo que más este lo que más yo hago por el que es así este en la artesanía son todos los paisajes que están hechos todos los pintados a mano no más que nada tú eres más artístico pues sí más además lo decorativo pues así es qué tiempo ya va siendo artesano como tal así 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 pues siempre me he dedicado a la compra y venta no pero lo mío siempre ha sido por pintar ajá y ahorita pues llevo poco tiempo de empezar a hacer pues un poco de cazuela que ayuda a mi mamá a hacer un poco de ollas y ahí le vamos buscando de todo un poco y cómo es que te nace hacer lo artístico pues de dónde nace la idea pues bueno este ya desde hace tiempo no pero pues este no tiene mucho igual como unos seis años de seis años por acá más o menos que empecé a pintar este pues en cuadros y yo tanto que estamos aplicando el pues va a decir que el arte no en los platos y en las tejas y pues bueno en lo que se pueda pintar no claro claro cuál es la pieza así ahorita que tenemos aquí que les puedas mostrar a la gente como que la más difícil que te haya llevado más tiempo que nos puedas mostrar buscarlo como ésta este paisaje lleva tiempo tiempo más o menos es a qué tiempo te lleva a hacerla unos 25 minutos 25 minutos había la garganta la práctica también la que está en la esquina mira la que está en la esquina las montañas y el paisaje ese ándale ahí está todo 25 minutos y algo así sencillo que tengamos aquí que digas esto es muy sencillo pues así como de atardecer esos son sencillos así es un poquito más fácil y esto donde lo aprendiste eso de la pintada y te lo enseño pues ya está bien en veracruz y este ahí fui a cursos de pintura así yo fui como año y medio más o menos para te gusta el arte pues sí y ya de ahí de lo artístico lo plasmaste a lo artesanal ándale perfecto así casi más prácticamente se fue la idea no aprender a pintar este pues son paisajes y pues cualquier tipo de cosas no y aplicarla ya lo que es en el barro no este ya sea en macetas o en platos esa fue más que nada la idea perfecto vamos comentando a la gente que nos está viendo algún número de contacto para que te escriben te llame te manden un whatsapp el número es este 233-114-2675 también manejamos por por pieza y por mayoreo por mayoreo exacto menú de mayoreo ándale puedes hacerles envíos sí claro que te escriban sí que me escriben y ya les hacemos el envío a pues ahora sí a cuando necesiten la mercancía o el producto ahí se los mandamos exacto que busquen al buen amigo benny verdad así es bien otra cosa que tengas que ofrecer aquí veo que tienes unos jaguares sí cuéntanos sobre ellos bueno eso lo hace un hermano también eso es un hermano este también se dedica a la alfarería él todos los hace a bueno pues ahora sí los hace a mano no no llevan molde todos son este hechos a mano este también son de barro no son de yeso porque el yeso es otro material no es más sencillo esto es barro ajá y una pieza está muy bonita de hecho aquí es lo que les mencionamos a la gente cabe mencionarles que ya en esta comunidad se han diversificado no solamente ya trabajan el barro también trabajan el yeso la resina y otros materiales verdad pero esto es barro esto es netamente artesanal porque está no sin moldes no nada verdad y algo como esto que tiempo nos lleva a hacerlo pues si se lleva su tiempo como una hora y media yo creo para hacer uno de esos para pintarlo o sea para hacerlo y ya para pintarlo pues igual si lleva otro tiempo más no me refiero a la pintada porque la elaboración es un proceso de pasos igual de pintarlo es como entre una media hora más o menos 40 minutos una pieza de estas que precio tiene salen en 250 pesos claro estamos hablando de precio de acá porque ya le envió pues es otro sí claro muy bien tenemos aquí las figuras mi gente de artesano una maravilla la que hacen en este lugar hay que reconocer y cuál es la consigna ya lo saben la consigna de nosotros es no al regateo ¿por qué? porque pues ellos invierten su vida en esto invierten tiempo y lo hemos dicho quitémonos de la cabeza el famoso regateo de cuánto lo menos verdad porque eso es dado ¿no? ¿qué opinas del regateo? pues hay mucha gente que sí este regatea pero pues bueno aquí estamos igual para ofrecer al público no igual lo que se le ofrezca sí también pues precios accesibles sí claro sí también sí sí también son precios elevados así que pues exagerados no más que nada es un precio accesible para todo público exacto sí 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 pues muy bonitos sus trabajos mi buen venir trabajos muy hermosos ahí está familia la información escríbanle al buen amigo les puede vender estas piezas artesanales artísticas y tenemos también pues estas cazuelas que elabora su mamá más que nada aquí pues las familias se diversifican cada quien atiende un producto en específico y pues los juntan y al final de cuentas se vienen a exponer ¿cómo ha estado la venta aquí? pues sí 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 un poco ¿ha habido respuesta? sí sí gracias a Dios que sí qué bueno qué bueno ajá sí pues algo que quieras comentarle a la gente que nos está viendo un mensaje en general como artesano unas palabras pues aquí estamos para sus órganos para servirles este nada más sería hoy y mañana igual este si quieren contactarme por teléfono igual le digo le hacemos sus pedidos exacto repíteles otra vez tu número ya es el 233-114-2675 perfecto ahí estamos a sus órdenes por cualquier cosa muchas gracias mi buen amigo Benny ahí está la información necesaria mi gente bonita de artesano ya lo saben estos manos que emocionan apoyemos a nuestra gente talentosa nuestros artesanos alfareros de San Miguel de Nextatiloyan en el estado de Puebla cabe mencionar que este lugar es un referente a nivel estatal una importante comunidad que trabaja el barro y por qué no decirlo a nivel nacional desde esta comunidad se han extendido a todo lo ancho y largo de nuestro país bien vamos a dejar este vídeo hasta ahí no sin antes desearles lo mejor de la vida ya lo saben esto es artesano manos que emocionan vamos a pasar a mostrarles también tienen macetas tienen macetas ellos trabajan todo tipo de artesanías bien familia nos estamos viendo en otro momento yo me despido no sin antes desearles lo mejor de la vida adiós